Apoyé en el quicio de la mancebía Miraba encenderse la noche de mayo Federico Concha, ea, al fin juntos Un enorme placer, Doña Concha Piquet Cuando te vas a buscar un novio en condición Vivimos en tierra extraña Qué bien que sabes de vino Cuando se bebe La letra se queda tal y como está ¿Y si te multa? Pues se paga La iglesia secreta del amor oscuro